Hola papus, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo Versus. He visto que les está gustando mucho este tipo de contenido, así que vamos a seguirlo haciendo una vez a la semana. El día de hoy vamos a comparar una hamburguesa de parque, callejera, de puestito, contra una hamburguesa del fast food, ¿no? De pues comercial, más que nada. Así que si tú tienes hambre y se te antoja una hamburguesa, tienes que checar este video para saber cuál es tu mejor opción. Como se los dije, ahí están las hamburguesas de la calle, el puesto, el parque, así que vamos por ellas. ¿Me puedes dar una, para mí una sencilla? Claro. Por favor. Carne, jamón, quesito. Uy, gordobis. Está gordobis aquí. Le da pena salir porque está gordo, pero... Es que me afecta mi alimentación este tipo de cosas, pero son tan deliciosas. También está el Rubis ahí en la cámara grabando. Yo también una sencilla, por favor. Claro. Y bueno, ya nos dieron las hamburguesas, esta es como la vieron ahí en las tomas épicas que hizo el Rubis, cuesta veinticinco pesos. Nada más. ¿Y qué ingredientes trae mi querido gordobis? Esta trae, bueno, primero trae chiles, si tú quieres, carne, jamón y queso. Esto es a lo que yo llamaría un gusto callejero. Son veinticinco pesos por una hamburguesa sencilla, que bueno, aquí tiene un extra de jamón todavía la sencilla. Y huele muy bien, vamos a probarla. Vamos. Me encantan las hamburguesas, tengo que decirlo. Está muy buena. O sea, sabe muy bien. O sea, sí sabe muy rico. Muy. Pros de comer estas hamburguesas callejeras es que puedes disfrutar de un bonito día en el parque. Puedes sentar, puedes ver a la gente, puedes convivir, puedes ver perritos, puedes traer a tu perro y llegar con perros, así como en las películas. Algo que tengo que decir es que por veinticinco pesos tú esperas una hamburguesita, pues no sé, o sea, bastante pequeña, ¿no? Que no te vas a llenar. Exactamente, que te va a hacer falta, que pues va a ser así como que, pues para llenar el huequito. Pero mínimo estas a las que venimos hoy están de un tamaño, pues diría yo, bueno, normal. No están gigantes, pero no están diminutas. Creo que con una queda satisfecho. Sí, yo creo que es una porción a la medida para que te quite el hambre. Ya casi me la acabo, pero les voy a enseñar, es el grosor de la carne. O sea, digo, no es un grosor tampoco así de, ay, es una hamburguesa de cielo, no decir. Pero es un grosor yo creo que suficiente para una comidita, ¿no? Lo que sí te vas a llevar con esta hamburguesa y con los veinticinco pesos es la amistad del hamburguesero. Porque es algo que no haces en las hamburguesas caras. Platicas con el de las hamburguesas, te dicen güero, te hacen sentir bien, acompañado. Si no tienes amigos, ve a unas hamburguesas, si te gusta hacer amigos nuevos. Si quieres, caerle bien al hamburguesero para que un día que no traigas dinero te la fíe. Se puede. Sí, me manché. Diablos. Oh, rayos. Sí, bueno, estos son los riesgos que pasan. ¿Cuándo comes así en la calle, no? Eres un marrano. Pero no se ve. Pues bueno, muy rico y todo, pero nos hace falta probar una hamburguesa. Así que vayamos tomando café. Aprovecho, si están comiendo y si no, vayan a comer. Déjame limpio. Aquí hay música. Cool, cosita chida. Y podemos abrazarnos y besarnos. Pues bueno, ya llegamos a la hamburguesa del fast food, ¿no? A la hamburguesa de marca, a la hamburguesa comercial. Hay una hamburguesa muy parecida a la que pedimos en el parque. Solo que esta cuesta 120 pesos. Eso quiere decir que cuesta 100 pesos más que la hamburguesa que comimos hace unos minutos. Eso quiere decir que son 5 hamburguesas más el costo de esta hamburguesa. Vamos a ver el tamaño. Vamos a ver igual el grosor de la carne. Y pues el sabor. Y que yo creo o espero que debe ser un sabor bastante superior para costar 5 veces más. Vamos a ser exigentes. Lo bueno, bueno, pro de estar aquí. Hay música. Está ambientado todo este rollo. Temático, ¿no? Es temático como de los años no sé qué. Tienen refresco sabor vainilla. De ninguna marca es refresco sabor vainilla que hace años no pruebo. Y sí, voy a probarlo sin popote porque yo quiero a las tortugas. Salud. Cuiden a las tortugas, perros. Ya estamos aquí. Vamos a ver qué tal está la burger. Y lo dejaremos. Voy a espoilear un poco. Acaban de pasar unas y se ven salvajes. Salvaje como yo, mi amor. Bueno, pues ya llegó la hamburguesa. Está del tamaño igual, pero la carne sí está mucho más gruesa. Uy, me quedo, se ve muy bien. La diferencia es que aquí tú tienes tus aderezos para ponérselos a tu gusto. En la otra ya te las dan acá preparada. Entonces vamos a echarle la capsun, la capsun y la mostacita, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta la mostaza. A mí la verdad sí me gusta. Y bueno, también aquí están los chilitos, ¿no? Los chilorios. Yo no le voy a poner porque hoy no quiero. ¡Qué gusto! Vamos a ver ahora la prueba del sabor. En cuanto a olor, ¿qué dirías? Me gusta más el olor de la otra. O sea, esta, no sé, siento como que me huele falso. Exactamente, como que huele falso. La otra olía bastante rico, pero ahí viene la prueba buena. La que importa, la que vale. ¿Qué tal? Vale, no quiero influir. No está mal, está muy rica. Ya sé, me voy a ir para que dé tu opinión y luego yo den la mía. Ah, ok. Va, va, va. Le voy a dar otra mordida nada más para asegurar mi veredicto, ¿no? Siento que tiene un sabor un poco más jugoso. Siento que esta como que también tiene un toquecito como a carbón o doradito. Un poquito doradito no se dice por el carbón o simplemente por como el tiempo de cocción de la carne. Pero creo que sí me gusta. O sea, no tantito. O sea, sí es muy, mucha diferencia en lo que me gustó la otra hamburguesa. En la de $25 pesos a esta de $120, creo. A mí, personalmente, sí me gustó muchísimo más el sabor de la otra. Pero le voy a dar una última oportunidad. Siento que esta tiene menos grasita. En el queso sí está rico. Esta no tiene jamón, por ejemplo. Creo que igual el jamón sí le da un toque acá interesante a la otra hamburguesa. Pero bueno, es lo que creo yo. Vamos a ver qué dice Diegovis. Y a ver si estamos en, pues ahí en sintonía, ¿no? Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Ok, ya regresé y le quiero dar otra mordida porque estoy impresionado. Ahorita les voy a decir por qué. Ok, a mí, en lo personal, la carne se me hizo un poco seca. Y el pan sabe rico, pero como que es mucho. O sea, muy bofo. En general, para hacer una hamburguesa sencilla está bien. Pero haciendo el contraste con la callejera, esperaba muchísimo más de esta. Tomando en cuenta de que esta vale cinco veces más. Yo lo que quiero decir del sabor es que, o sea, en verdad a mí se me hizo una diferencia bastante grande. O sea, no fue como de, ah, uy, ahí se van. O sea, sí fue una diferencia de, no manches. La neta sí, o sea, como que esta, la carne no tiene ese sazón que la callejera sí tiene. No sé por qué razón haya pasado eso. No sé cocinar, pero la otra tenía un sabor, no sé, mucho más fuerte y rico. Pero bueno, vamos a terminar esta hamburguesa y volvemos con las conclusiones de este video. Pues bueno, amigos, ya volvimos de probar las dos hamburguesas. Ya dimos nuestros comentarios en la prueba de cada una. Y es momento, Diegovis, de dar la conclusión. Los últimos comentarios, lo que pensaste de cada una de ellas. ¿Cuál para ti fue la mejor? El veredicto final. Exacto. Es lo que dije, hermano. Sí, sí, sí. Yo le pondría un check a la callejera en cuanto a sabor. Ok, tú te quedas con la callejera. Yo me quedo con la callejera. Vamos a ponerlo aquí todo rápido. En resumen, la hamburguesa callejera, 25 pesos. La hamburguesa comercial, 120 pesos. El tamaño en circunferencia era exactamente el mismo, pero el grosor de la carne callejera era bastante más delgado que el de la comercial. Aún así, el sabor, para mí, fue increíblemente mayor el de la hamburguesa callejera. No fue como que ahí se iban o que está complicado decidir entre una y otra. La callejera se la llevó, ahora sí, que como quien dice, de calle. Ahora bien, hablando de experiencia, el parque, la calle o en donde encuentren este puesto callejero, pues sí va a haber ruido de los coches, del tráfico, va a haber contaminación. En este caso a nosotros nos tocó el parque, pues que bueno, fue algo bastante atractivo, bastante bonito. Pero en la hamburguesa comercial, en este caso a la que fuimos, que es como una hamburguesería temática, pues puede ser un gran lugar para ir con tu chica, con tu lady, con tu date, con alguien que quieras impresionar o te sacabas y guardarte en la bolsa. Creo que es mejor opción ir a la hamburguesa comercial que a la del parque. Pero, pues tienes que saber que vas a gastar 5 veces más por el mismo producto y ahí se los dejo a ustedes. No sé cuáles les gustan más a ustedes, pónganlo aquí abajo en los comentarios. Pero mínimo a estas dos personas que las probaron, la de la calle estuvo más rica. Entonces, por experiencia puede ser la comercial, por sabor y dinero, pues la callejera. Pónganlo ustedes en los comentarios cuáles les gustan más. Si a ustedes conocen algunas mejores callejeras, algunas mejores comerciales, pueden ponerlas, podemos hacer también la prueba. Y, pues bueno, muchísimas gracias por ver el video del día de hoy. Muchísimas gracias a Diegovi por tragar hamburguesas. Estamos haciendo ejercicio, pero no importa por ustedes, tragamos porquerías. Claro que sí, no importa. A la dieta. Yo soy el Güero, él es Diegovi. Van a estar sus redes sociales también ahí. También las del Rubis y las del Carlitos, que es el Querita, que ahorita está de huevón. Pero, pues si les gustó este video, por favor, compártanlo con sus amigos, con sus mamás, con sus familiares, con sus tíos, para que más gente sepa de esta comparación, sepa qué hamburguesa puede ser la mejor para ustedes. Y nos vemos en un próximo video, en un próximo Versus. Y en un próximo avión. ¡Cállate! Y en un próximo todo. ¡Ay!